¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo ya que el día de hoy les traigo un maquillaje en tonos rojos con hojuelas. ¿Tú quieres saber cómo es que voy realizando el maquillaje? Pues, quédate que comenzamos. Como siempre ya traigo mi ceja previamente realizada y también ya apliqué corrector en mis párpados el cual estuve ocupando este que es de la marca Bisú y el tono Space. Ustedes ya lo conocen muy bien este corrector y saben que me gusta mucho. Voy a estar ocupando esta paleta que es de Beauty Creation, es la de Island Girl. Voy a estar ocupando este tono rojo. Antes de aplicar la sombra voy a estar pasando la esponjita porque recuerden que con el corrector se hacen pliegues y no queremos nada de eso. Comienzo a aplicar la sombra a pequeños toquecitos más arriba de mi cuenca y la voy a ir llevando hasta el otro extremo de mi ojo. Esta sombra voy a sacar un poquito hacia afuera. Nuevamente comienzo a aplicar el mismo tono. Voy a estar aplicando este tono rosita. Voy a empezar a difuminar el tono rojo. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete voy a estar limpiando toda esta parte de aquí con agua micelar. Voy a estar aplicando este corrector líquido que es de Bissou, el tono es 06 jengibre, para marcar bien el corte. Con una brocha más pequeñita regreso con el tono rojo. Y lo voy a estar aplicando para estar marcando bien. También voy a estar regresando con el tono rosita. Con este tono voy a estar difuminando. Voy a estar pasando la esponjita por los pliegues que ya se hicieron el corrector. Voy a estar ocupando esta sombra individual que es de Bissou, el tono es 51 vainilla. Con esta sombra estoy sellando donde apliqué el corrector. Paso a delinear mis ojos y voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Prosa, 4 en 1. Ya limpié toda esta parte de aquí abajo, ahora voy a estar aplicando estas ojuelas. Para pegar las ojuelas voy a estar ocupando este glitter primer que es de la marca Knit. Las ojuelas las voy a estar aplicando de aquí hacia afuera. Paso al área de mi rostro y voy a estar aplicando este primer que es de la marca Maybelline. Como base de maquillaje voy a estar aplicando la de Maybelline, la Super Stay. Mi tono es el 220 Natural Beige. Aquí estoy difuminando la base a pequeños toquecitos. Sin olvidar área de oídos y cuello porque recuerden que también son partes muy importantes a la hora de maquillar, ¿no? Como corrector estoy ocupando el de Bisú y el tono es 06 Jengibre. Lo difumino a pequeños toquecitos también. Para hacer mis contornos estoy ocupando el corrector de Bisú, el tono es Brownie 10. De igual manera a pequeños toquecitos lo voy difuminando. Para sellar el corrector voy a estar ocupando los polvos que son de Mary Kay. Para mi línea de agua voy a estar ocupando este lápiz delineador que es de la marca Italia, el tono es negro. Regreso con el tono rojo. Lo voy a llevar abajo de mis pestañas inferiores. Aplico el tono rosa para difuminar. Aquí estoy retirando el polvo. Para realizar mis contornos voy a estar ocupando estos que son de Clinique. Para iluminar las partes altas de mi rostro voy a aplicar este iluminador que es de la marca Bisú. Como rubor voy a estar aplicando este tono Durazno. Como labial voy a estar aplicando este que es de la marca Essence. Les debo el tono de labial chicas porque ya se le borró. Ya apliqué pestañas postizas y también se me había pasado a aplicar máscara de pestañas. El cual estuve aplicando esta que es de la marca Prosa 4 en 1. Y pues ahora sí, así queda el maquillaje terminado. Ok chicos y chicas, espero que este maquillaje en tonos rojos con ojuelas les haya agradado. Porque la verdad se ve hermoso el maquillaje. Y como siempre les digo, las ojuelas, los twitters, los brillos, las piedritas, lucen más un maquillaje chicas. Y como siempre les digo, la ojuelas del labial ya depende de cada una de ustedes que tono es el que quieran aplicar. Y pues nada chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si aún no han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.